...salvó su vida de milagro luego de que este sábado en la noche intentara hacer un rebase a un jeep... ...y el carro donde se desplazaba se volcara en un hecho ocurrido en el distrito municipal Los Botados de Yamasa. Vamos a hacer contacto con Pedro León, él nos presenta los detalles. Adelante. El conductor de un vehículo salvó su vida de milagro luego de que este sábado en la noche... ...intentara hacer un rebase a un jeep y su carro color blanco se volcara en Los Botados. Momento en que se desplazaba por la carretera Santo Domingo, dirección Yamasa. Entuvimos aquí por un llamado del Servicio Nacional de Emergencia 911... ...de que teníamos un 16 en un accidente de tránsito. Fue la coalición de dos vehículos a rebasar, parece que estaban bajo los efectos del alcohol... ...y ahí se produjo un impacto y tenemos un vehículo ahí con las cuatro gomas hacia arriba. Pero gracias a Dios que no hubo nada que lamentar, sino solamente los daños de los vehículos. Coronel Rubén Enrique Martínez de la Cruz, subintendente del Grupo Bomberos Yamasa. El conductor del carro que se salvó a Tablita fue identificado como Ramón Leonardo Castillo... ...y la conductora del G responde al nombre de Judith Belén. Mientras que personas que presenciaron el hecho expresaron lo que pasó. A eso de las ocho y media de la noche, hubo un accidente entre una jeepeta y un carro. Chocaron, colisionaron, sí que el carro se viró. El jeep parece que tuvo también algunos golpes por la parte trasera. Bueno, los conductores no conozco a ninguno. Sí que son muchachos, como decía Masayo, venían de la parte sur. Así como también el jeep venía de la parte sur. Miembros de la Policía de los Botados, Cuerpo de Bomberos de Yamasa, DGC y 911 hicieron presencia en el lugar del accidente, donde prestaron asistencia. Desde la provincia de Monteplata, para esta cobertura de CDN Semana Santa 2021, le informó Pedro de León.